Escuche atentamente a Davidon19 y evite a eSportinigame Como veis ahí, de 84 y un if Bastante fácil, ¿vale? Y bueno, mi opinión es realmente que, a ver Si tienes Bundesliga o tienes ahí italianos y tal, pues bueno, te puede servir Pero realmente esta carta no es un extremo derecho, es un carrilero Yo lo veo como un lateral carrilero más que otra cosa ¿Por qué? Porque para ser extremo no tiene tanto ritmo, tío Y aparte, 4 y 4, bueno, a ver, no está mal Tiene el alto en defensa, que por eso es lo que me hace ya irme a que sea un carrilero más que otra cosa Y nada, si te lo necesitas, pues háztelo Pero a mí, sinceramente, es una carta que, bueno Aparte, bueno, 89 de media Te puede servir como media Pero... Es un poco de inversión, ¿no? Realmente Te lo haces y a esperar que suba los 3 puntos Yo, sinceramente, yo no me lo hago O sea, para mí este Caliguri está de más, realmente, hay que decirlo Para mí... Lo voy a decir, no merece la pena Por media, bueno Pero para jugar... Por aquí Bueno, chicos, tenemos aquí un nuevo CBC diario Refuerzo del banquillo, ¿vale? No dan un mega sobre, así que... Ni tan mal, vamos a ver si suerte y sale algo, ¿vale? Por cierto, en objetivos no ha salido una M Nada Tenemos los 3 partidos diarios de lo de la Copa esa rara La Copa clásica para jugar y ya está Pero nada, objetivos vacío Así que tenemos a Caliguri Y tenemos el refuerzo del banquillo Lo que sí me estoy aquí acordando es Que se supone que hoy salían los manos de más De la Champions League De la Conferencia League De la Europa League Pero no ha salido todavía Había un Pedri por ahí interesante Y un Benzema Pero creo que no ha salido No lo sé No he visto la cantidad de cargas Supongo que saldrá... Si no sale hoy, a lo mejor sale por la noche Pero de momento, hoy No ha salido, que yo sepa Bueno Vamos a hacer este CBC Refuerzo del banquillo No dan un mega sobre Así que a ver si hay suerte Vamos a probar Bastante fácil Química 95 Valoración 80 Dos únicos Dos de un club como mínimo Cinco de la misma liga como mínimo Y dos ligas, ¿vale? Que he hecho yo Pum Todo Premier Y luego he dicho Pues pongo aquí un extremo izquierdo brasileño A Galeano Que me la agarra con la mano Súper fácil Así que venga Lo entregamos, chicos Recogemos aquí este mega sobre Y a ver si hay suerte, tío A ver si hay suerte Ahí está Refuerzo del banquillo Compleado Venga, vamos para allá Venga, vamos a abrir el sobre A ver qué sale Venga Pim, pam, pim, pam Vamos Ah, tengo otro sobre ¿De qué es? ¿Este de qué es? Sobre Europremium Qué idea Venga, lo abrimos Pa, 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 pa Ah, mira Me comentan por el chat Que ya salieron los Los manos de match de la Champions Europa League Y conferencia League ¿Vale? Así que los tenéis en sobre ¿Vale? Porque me ha dicho que ha salido Nico Ha salido Pau Torres Ojo De hecho voy a ver Si los puedo poner aquí en pantalla Lo voy a buscar rápidamente en Twitter Para ponerlo aquí con vosotros Para que veáis quiénes son ¿Vale? Porque no sé por qué No salen en el juego en noticias Ni nada Eh, a ver un momento Vamos a ver si salen por aquí En EA Sports In Game A ver, a ver, a ver A ver, a ver EA, EA, EA EA, EA, EA Ensíñamelo No los tienen, tío EA Sports FIFA España Pues no sé por qué No salen Bueno Pues le cojo la foto A mi poleguita Alpana Serif ¿Vale? Y la pongo aquí en pantalla Y punto ¿Vale? Que supongo que serán los mismos Vamos a guardar la imagen Y os la enseño ¿Vale? Y la imagen también Vale, chicos Aquí tenéis La movidita ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí Con vosotros Vamos a ponerlo guay El equipo es el siguiente ¿Vale? El equipo es el siguiente Eh, vale Aceptar Y lo tenéis A ver, que lo ponemos guay Lo ponemos aquí en chiquitito Vale Vale, un momento Qué desastre No encuentro la foto ahora, eh Soy un desastre A ver Ahora Ahora sí, chicos Ahora sí ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde vas, David? ¿Dónde vas? Bueno, tenemos estas cartas ¿Vale? Tenemos aquí A Benzema A Oblak Muller Torres A Pelicueta Grimaldo Abel Ruiz De Miral ¿Vale? McGregor Dembélé Pedri Soucek Kostik Zahavi Sinisterra Rongier Y Sante ¿Vale? Esos están en sobres Así que ya sabéis Si os sale uno Pues habéis triunfado Bueno, venga Esto para afuera Vamos con el mega sobre de Del sobre, bueno Del SBC Diario Más 82 garantizado también Ojo Por favor Que se venga Una carita de fantasía De fantasía Acerquen Alemán Volan Seguro que es Volan Oh Ruiz Casi, casi Bueno, 82 Digo 85 84 Bueno, no está mal No me voy a quejar Otro sobre Pero bueno Que me dan otro sobre Que me dan otro sobre Oye No te bugues Vela Bueno, para abajo Venga, bravo Voy a abrir el sobre Aunque es una mierda Pero bueno Vamos a abrirlo Venga A ver, a ver, a ver Damelo 81 garantizado Hostia Dos sobres en uno Cuidado No Demasiado ya Ya era demasiado Ya era demasiado Brand Bueno chicos Pues nada Esto que ha salido hoy Muy poquito Pero no es lo que hay Así que nada Dejad un like Si os ha gustado Suscribiros Activa la campanita Sobre todo Porque si no No llega el vídeo O sea, no lo ves Y No me sigáis por la calle ¿Vale? Lo sigo diciendo Me da muy mal rollo Así que nada chicos Nos vemos Adiós